Un equipo multidisciplinario de investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa estudia actualmente el fruto de randia equinocarpa, conocido como papache, para demostrar la actividad antioxidante, antiinflamatoria, hepatoprotectora, anticancerígena y otras que comúnmente se le asocian. Nosotros empezamos a estudiar este fruto, el papache, en 1998, basándonos en las propiedades que tiene considerando sus usos tradicionales. La gente lo ha utilizado tradicionalmente para tratar padecimientos de riñón, contra el cáncer, contra la malaria. Sin embargo, hasta esa fecha los estudios realizados eran muy escasos. De ahí surge el interés de trabajar con él y llevamos aproximadamente 20 años en esto. Al día de hoy, manifestó Francisco Delgado Vargas, doctor en biotecnología de plantas y responsable de la Unidad de Investigaciones en Salud Pública de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, una de las principales causas de morbilidad en el mundo son las enfermedades crónico-degenerativas relacionadas al estrés oxidativo, por lo que si él y su equipo demuestran que el papache posee además propiedades inmunomoduladoras y anticancerígenas, estarían contribuyendo a la disminución de dichos padecimientos en la población. Si nosotros demostramos tal cosa, quiere decir que este fruto, además de ayudar contra la diabetes, además de ayudar contra el cáncer, debe tener la posibilidad de ayudar contra muchas otras enfermedades, puesto que lo que vamos a demostrar es que es capaz de mejorar el funcionamiento del sistema inmune en las personas. Aunque el proyecto no ha concluido, esta investigación presenta numerosos avances y hallazgos como el que publicaron en 2014, donde se dio a conocer que el papache contiene melaninas solubles relacionadas a la protección de los rayos ultravioletas y a la inactivación de radicales, además de presentar altos valores de fenólicos y de actividad inhibitoria de alfa-glucosidasa. Bastante experiencia en trabajar con este material y consideramos que realmente con el apoyo suficiente, con las sinergias adecuadas podemos llegar a aterrizarlo a un proyecto, a un producto, a un proceso, que pueda tener impacto en la salud del hombre y un impacto económico en beneficio de la gente que menos tiene en Sinaloa. Por último, el investigador universitario compartió que el proyecto ha sobrevivido gracias a los apoyos federales provenientes del CONACYD y a los institucionales proporcionados por el programa de fortalecimiento de la calidad educativa que la Universidad Autónoma de Sinaloa promueve. Con imágenes de Yaritza Cepeda, reporta para Informativo UAS, Cindy Sabina.